Con la miniaturización de los componentes, un tema del que se habla muy seguido es de los microscopios. Con estos componentes tan chiquititos, si no tenés la ayuda de algo, alguna herramienta, como un pequeño microscopio USB, vas a llegar al final del día y no vas a poder ver ni siquiera una película subtitulada. Y eso me pasaba. Entonces les voy a compartir un poco, un review, no sé si son reviews, son opiniones sobre algunos microscopios que he probado para ayudar un poco en esa decisión, porque sé que es desagradable, es muy desagradable comprar una herramienta después de descubrir que no era lo que querías, no te sirve, la tenés que vender o... bueno, peor. Yo empecé con esto. Con esta lupa de mesa yo estuve trabajando, no exactamente con esta, pero con este tipo de lupa que se pone ahí en la mesa articulada. Estuve trabajando durante años, con eso lograba trabajar con componentes minúsculos como los que están viendo en la pantalla, lograba identificar puentes y demás, pero sí, te cansa mucho la vista, al final del día estás bastante agotado, te empieza a doler la espalda, el cuello, te empiezan a agarrar cosas desagradables por estar tanto tiempo en una posición desconfortable y forzando la vista. La primera solución que yo busqué, y es normalmente la que la mayoría de los técnicos buscan, es un microscopio USB. Este en sí, bueno, es un poquito más coqueto, viene con pantalla LCD. Yo lo compré en realidad porque quería probar la salida para el televisor, viene con una salida RCA para ponerlo en el televisor, pero realmente la calidad del RCA de esto es horrible. En sí, el microscopio está bastante bueno, hasta porque es portátil y podés revisar algo así, rapidito, ver si te quedó un puente, si tenés una pista partida. Para hacer chequeos rápidos esto está bastante interesante, me agradó dentro de toda la herramienta. Pero la calidad de imagen en sí, no es nada de otro mundo. Entre los microscopios de 200, 400, 600, 1000X, de los que son USB, que van a ver que son más o menos esto, este solamente aporta todo este cuerpito para tener el LCD, la batería que tiene acá adentro, etc. La calidad de imagen, uh, se cayó, bueno. La calidad de imagen en sí no es tanta. La diferencia de calidad de imagen entre ellos tampoco cambia mucho. Son microscopios económicos, son microscopios baratos, son microscopios que tienen una calidad de imagen bastante pobre, digamos. Permiten ver un puente, permiten ver una pista partida, permiten ver un detalle, que quizás te costaría mucho ver con la lupa. Pero para poder tener una imagen más o menos nítida, van a tener que jugar principalmente con la luz. A veces con un poco con la distancia, con la luz, para poder llegar a ver mejores detalles. Porque la calidad deja a desear. Los microscopios USB que yo he visto, independientes si son de 200, 400, 600X, y he visto microscopios en talleres de colegas, he utilizado este y es todo más o menos lo mismo. También el precio es muy similar, entre uno de 200 y uno de 800X, casi no hay diferencia. Si te querés estirar un poquito más porque quizás tenga un algo de calidad de imagen, mejor que quizás te descuenta. Bueno, mucho dinero no es, pero no esperes un milagro. Lo peor también que vas a tener, que en mi punto de vista es lo peor, es el delay. Esto tiene un retraso terrible, o sea, a ver, no son dos segundos de demora, no es como cuando te anda mal internet y estás en una conferencia. Pero tiene un retraso, tiene una demora, que cuando vas a soldar la vas a notar. La vas a notar mucho y te vas a tener que acostumbrar para poder soldar con esta herramienta. Es bastante difícil. A mí no me agradó y no logré acostumbrarme, pero veo que hay colegas que lograron acostumbrarse a esa demora, a ese retraso. Y logran trabajar con estos microscopios para reconstruir pistas y demás. Y los ha ayudado bastante. Otro punto es la distancia de trabajo. Para poder trabajar con esto, normalmente hay que hacerle una modificación, que este no la tiene. Pero hay en internet para modificarlo, hay tutoriales que te muestran cómo lo desarmás, lo modificás, para lograr tener una mejor distancia de trabajo. Porque si no, hay casos donde tenés que trabajar a esta distancia. Es imposible ponerle hasta un soldador, lo vas a derretir todo. De hecho, si se fijan, hay muchos videos de los que hay en internet, cuando están enfocando algo con un microscopio USB, fíjense que tiene toda esta parte derretida, porque a veces intentan trabajar y está tan cerca, que derriten todo el plástico del soldador a veces. Entonces, ese es un problema bastante grave, la distancia de trabajo que tiene esto. Se puede modificar y la distancia de trabajo cambia mucho. Empiezan a poder utilizarlo de así, empiezan a poder utilizarlo así. Y ya a esta distancia de trabajo, pues, algo considerable, ¿no? No sé si tengo algo acá como para que se den cuenta. Ni multímetro. ¿Ven? Entonces ya cambia bastante. Yo creo que eso ya lo tendrían que buscar en reviews en YouTube, en videos en YouTube, inclusive, como ya les dije, hay tutoriales sobre cómo modificar estos microscopios para tener más distancia de trabajo. Resumiendo, es una herramienta económica, con poca calidad de imagen. Entre los distintos modelos que hay, no van a haber mucha diferencia. Tiene un delay considerable y la distancia de trabajo es horrible hasta que vos la modificas y queda aceptable. Es una herramienta para cuando estás empezando. Es una herramienta para cuando das el primer paso para intentar ver un poco mejor la imagen de lo que estás trabajando. Si no tenés una expectativa, digamos, de lograr adquirir algo a corto plazo, bueno, te va a ayudar. Te va a ayudar a trabajar con esto. Va a ser mejor que nada. Te va a permitir ver pistas dañadas, puentes. Sin duda te va a ayudar a ganar dinero este tipo de microscopios. Pero es de lo más baratito que hay. No te esperes, es un milagro. Realmente si decís, solo tengo esto y no sé cuándo voy a tener dinero disponible, bueno, cómprate uno de estos. Antes de terminar de hablar de los microscopios USB, quiero decirles, o sea, este es un misuta con la pantallita, el modelo, ni me acuerdo, creo que no viene ni siquiera escrito, no. N, S, D, I, M, I, P. N, S, D, I, M, I, P. Bueno, después lo pongo en el microscopio para que ustedes vean. El problema que estoy teniendo con este microscopio, les quería comentar, es lo usé media docena de veces. Lo dejé parado un mes, dos, y cuando lo fui a usar, dice, hello, bye, bye, hello, bye, bye. Nunca más lo pude usar, se murió. No lo puedo usar por USB, no lo puedo usar portátil, no lo puedo usar con nada esto. Me parece que tiene algún problema de firmware. Si alguno de ustedes llega a tener un archivo de firmware de esto y me lo puede llegar a compartir, les agradezco un montón, porque si no, voy a terminar comprando un tarro de vaselina y ya saben lo que pasa, ¿no? ¿Cuál fue el próximo paso que yo di para intentar mejorar la imagen? Bueno, camarita VGA. Yo compré un lente de estos, que este lente lo compré en un viaje que hice, es un lente que yo recuerdo, es un lente de 60 milímetros, no recuerdo bien cuánto zoom da, creo que eran 80X de zoom, algo así. Tampoco te podés confiar mucho en lo que los chinos dicen, porque dicen 80, 100, 120, o sea, vas a ver y uno te dice, lente de 60 milímetros con 80 de zoom. Abrís otra publicación y te dice, lente de 60 milímetros con 100 de zoom. Ok. Este lente ya me cambió bastante la vida. Esto mejoró mucho la calidad de imagen. No tiene nada que ver, no tiene delay, no tiene el delay que esto tiene para nada. El delay de esto es nulo, trabajar con este tipo de cámaras. Pero, el problema es que yo estaba trabajando con una cámara RCA. Esta cámara RCA me la regaló un amigo de Brasil, hola Perciba, no sé si me estará viendo, me la regaló muy amablemente, y me ha ayudado, he trabajado bastante con esta cámara, porque no tenía nada que ver con esto. O sea, el problema es que realmente yo estaba buscando algo un poco mejor como para poder transmitir los videos, etc. Fíjense, la calidad de imagen, para que ustedes se dan una idea, cuando van a trabajar con una cámara RCA, va a ser más o menos esta. Ya se están dando cuenta que el delay que hay acá es muy bajo. Les aseguro, el delay es algo que es prácticamente cero, van a poder soldar, van a poder trabajar, y por eso la he usado bastante esta cámara. Pero la calidad de imagen se complica. Notan, van a tener que jugar un poco con la luz, van a tener que jugar un poco con el ángulo. Si hacen zoom, si hacen zoom, van a ver algo un poco mejor, se ve un poco mejor, de hecho, ahí creo que ustedes lo están viendo bastante bien, inclusive, pero no les aseguro, así, acá, yo, yo que lo estoy mirando, deja, deja un poco a desear, o sea, deja dudas, acá por ejemplo, yo veo unas líneas blancas, que son reflejo, y estas líneas blancas, no logro diferenciarla, por la poca resolución que tiene la cámara, lamentablemente, no logro diferenciar mucho, dónde termina el estaño, y dónde empieza el brillo de la placa, y eso te molesta, puedes tener un puente ínfimo, y quizás no te des cuenta, a no ser que te pongas a hacer 360 grados con la iluminación, lo bueno, la calidad de imagen, de un USB a esto, a mí me parece que, mejora considerablemente, el delay, no existe, la distancia de trabajo, es otra cosa, lo malo es que, todavía no es una calidad de imagen, como para que puedas trabajar tan bien, voy a sacar esto de acá, y voy a mostrarles, cómo se ve con el lente, para que ustedes, se hagan una idea mejor, a ver, a ver, a ver, acá pongo el lente, ahora es el momento, donde les pido un poco de paciencia, para poder jugar, de enfocar y eso, lo bueno también de esto, es que vienen unos anillos, para poder jugar y aumentar la distancia, que en silla, la distancia, van a ver que es bastante considerable, ahí, ahí está, ven que la distancia de trabajo, es muy buena, la distancia de trabajo, la distancia de trabajo, es prácticamente la misma, que yo tengo en mi microscopio, también se pueden dar cuenta, que ahí se ve, con menos zoom, o de más lejos, yo ya estoy cambiando, ya estoy trabajando, con otra iluminación, y quizás ustedes, están viendo la imagen, es muy probable, que ustedes ya estén viendo, la imagen mucho mejor, ven, se ve más nítido, se ve mejor, digamos, desde más lejos, y jugando con otra iluminación, pero, sigue complicándose, es algo que cuando empezás, a hacer más zoom, ya tenés que ir más cerca, y ya se empieza a complicar, la parte de la iluminación, de nuevo, y ya empiezan a mezclarse, los colores, de nuevo, es mucho mejor que el usb, digo, repito, esto es mucho mejor, que el usb, ven, pero, te deja dudas, la iluminación, no ayuda, para poder, trabajar de la manera, que uno espera, quizás, si lo conseguís, es un, es un tipo de microscopio, que si lo conseguís, a buen precio, tengo que dejar de temblar, si lo conseguís, a buen precio, va a ser fantástico, para dar un saltito, más allá, pero si no, el RCA, no te va a ayudar, la calidad de imagen, no, no es de la mejor, tiene sus limitaciones, podés tenerlo, este sí, este sí, es un tipo de microscopio, que yo te diría, podés tenerlo, un año, podés tenerlo, un tiempo, hasta que lográs, comprar algo mejor, si lográs, en lugar de comprar esto, comprar esto, está muy bueno, para tenerlo, durante un tiempo, aunque sea una cámara RCA, si la conseguís baratita, de algún colega, que la venda usada, está muy, muy interesante, y, está bueno, para tenerlo un tiempo, yo trabajé, un buen tiempo con esto, y me ha ayudado, a reconstruir pistas, y demás, no tiene delay, tiene una buena distancia, de trabajo, se venden los anillos, dependiendo de los anillos, que pongas aquí, podés jugar, más aún, con la distancia de trabajo, podés llevar la cámara, hasta por allá arriba, es algo fantástico, me parece, me parece, que está muy bueno, de hecho, también, esta cámara, como les dije, es una cámara, que un amigo, me regaló, esta cámara, sé que hay cámaras, de mejor calidad, con más definición, quizás ustedes, tengan alguna guardada, o puedan conseguir, después hacer un, nuclear aid, a su microscopio, con una cámara, de mejor definición, aunque sea RCA, van a poder ver, la imagen un poco mejor, esta sí, es una herramienta, que ya empieza a valer la pena, la usé, me gustó, pero como les digo, para lo que yo quería hacer, para los videos, que yo quería hacer, hacía falta, mejorar un poquito más, la calidad de imagen, y por eso, me fui al, HDMI, vamos a, sacar esto de aquí, bueno, el HDMI, yo creo que no tiene, no tiene mucho, historia, es lo que ustedes, ya están acostumbrados, a ver, es el que usamos, en todos los videos, y ahí, entra otra duda, que dicen, que es mejor, el HDMI, o el VGA, en sí, la calidad de imagen, entre HDMI, y VGA, la diferencia, no es tan grande, a ver, vamos a cambiar esto, así, vamos a encenderlo, bueno, esto es lo que ustedes, están acostumbrados, a ver, en todos los videos, y creo que ahora, que vieron, la diferencia, entre uno y otro, ven que, no sé, quizás ustedes, desde ese punto, donde ustedes están, no logran ver, una diferencia real, pero yo, desde aquí, les aseguro, la diferencia es real, es notable, yo acá logro, ver bien, donde termina, el estaño, y donde empieza, el reflejo, de la placa, creo que, sí, se nota, se nota la diferencia, también, nuevamente, vas a jugar, un poco, con la iluminación, pero tenés, una definición, mucho mejor, para poder ver, lo que estás haciendo, y eso es justamente, lo que yo buscaba, una resolución, mejor, para poder decir, acá termina, el estaño, acá tengo, un pedacito, de barniz azul, acá tengo un espacio, acá empieza el barniz azul, y acá empieza el estaño, veo todo, mientras que, este, se te complica un poco, para entender, donde termina una cosa, donde empieza otra, no por la calidad del lente, sino por, el RCA, si ustedes adquieren, una cámara, de estas HDMI, con un lente de estos, la imagen que ustedes van a ver, es muy similar, a la que están viendo, en este exacto momento, ok, la calidad de imagen, no cambia, porque yo estoy usando, este microscopio en si, porque esto, en si es un lente, voy a ver si se los muestro también, a ver, a ver si puedo mostrarles, ya saben que la mano, me va a temblar un montón, a ver donde estábamos, con el zoom, bueno, voy a jugar un poco, con el zoom, para poder alejarlo, estoy alejándolo, estoy achilando, a ver, a ver, ahí está, ahí estoy llegando, ven lo que les digo, aún, aún, con un lente, no con el microscopio trinocular, también van a tener, una muy buena calidad de imagen, con HDMI, o con VGA, porque en si, no cambia mucho, ustedes fíjense, si ustedes, conectan un, ven la calidad de imagen, está muy bueno, yo realmente, acá lo veo, de manera muy nítida, lo que sí, bueno, ahí ya pueden ver que, para poder trabajar, estoy achicando mucho, la distancia de trabajo, ya se me va a complicar, un poco, para poder soldar, con la estación de aire, creo que va a quedar difícil, pero recuerden, que vienen los anillitos, para poder jugar con ese tema, y aumentar, la distancia de trabajo, o sea, este microscopio, con un lente, esta cámara, con un lente, viene fantástico, y la diferencia, entre VGA y HDMI, es muy baja, es tal como, cuando ustedes conectan, una computadora, por ejemplo, yo tengo mi computadora, que a veces la utilizo, dependiendo de lo que esté trabajando, a veces la utilizo, con una, por la salida, VGA, y a veces, por la HDMI, y la calidad de imagen, en sí, no se nota, tanto la diferencia, sí, se nota, si estás mirando un video en HD, y querés ver todos los detalles, pero, no, no, yo realmente, no, no creo, que sea, un cambio, como para decir, no, esto no sirve, ok, no, no lo van a ver, como si fuera, en una cámara RCA, el VGA, tiene mucho más calidad de imagen, por eso también, se utilizó tantos años, en las computadoras, para mí, si estás pensando, en comprar un microscopio, y tienes duda, entre VGA y RCA, perdón, VGA y HDMI, lo que más, tenés que tener en cuenta, es, el monitor que vas a utilizar, si tenés un monitor, de 20, 22 pulgadas, que tiene, VGA, y no tiene HDMI, comprate una cámara VGA, hombre, o si conseguís una cámara VGA, buen precio, barata, usada, económica, algo, una promoción, compra la VGA, ahora, si ya tenés, un, si ya tenés un monitor, de 23, 24 pulgadas, con HDMI, y no ves una cámara VGA, que sea una ganga, que sea una oportunidad, compra la cámara HDMI, porque en sí, tampoco es que sea tan caro, vas a gastar un poquito más, entre la VGA y HDMI, y si ya tenés, un monitor con HDMI, sí, una mejora de imagen, vas a ver, una mejora en la calidad, vas a ver, pero en ambas, el delay es muy bajo, puedes trabajar bastante bien, y la calidad de imagen es muy buena, todo depende realmente, de las oportunidades, de los precios que encuentres, de las promociones que encuentres, de si algún colega, te puede vender, alguno que ya no esté utilizando, alguna camarita que no esté utilizando, y del monitor que tenés, tu monitor, VGA o HDMI, en sí, yo creo que eso es lo más importante, porque una calidad de imagen, a no ser que le busques, el más mínimo detalle, los dos con VGA o HDMI, vas a poder trabajar bastante, bastante bien, ok, y después, el último punto que queda, justamente, es el, microscopio, que no voy a entrar en muchos detalles, porque para review de microscopio, ustedes pueden ver el video, que hizo Efraín Rapuzio, que está fantástico, ese día se nota, que estaba sobrio, y hizo una review, muy buena, donde tomó nota, de las distancias de trabajo, especifica en centímetros, esto tiene tanta altura, vas a tanta altura, te muestra, por HDMI, te muestra todo, entonces, les recomiendo, fíjense en el canal, de Efraín Rapuzio, el review que hizo, sobre un microscopio, trinocular, muy similar a este, para que ustedes, se hagan una idea mejor, lo que yo les puedo decir, es, ya cuando pasaste, por la lupa, que ese es el camino, que yo trillé, cuando pasas, por la lupa de mesa, pasas, por el microscopio, esto sería el segundo paso, el microscopio USB, es lo que sigue, un poquito mejor, ya por lo menos, no vas a tener que trabajar, arriba de la placa, el tercer paso, un poquito mejor, sería una cámara, RCA, con un lente, de estos, más grande, más chico, más zoom, menos zoom, ok, después esto, todo esto son accesorios, que se agregan, etcétera, lo que sigue, un poquito mejor, ya sería, una cámara VGA, y después, una cámara HDMI, y después, la calidad de imagen, por excelencia, lo fantástico, lo mejor, que tus ojos, pueden tener, para trabajar, es esto, ok, yo adquirí, un microscopio, binocular, óptico, un binocular óptico, así, chiquitito, y realmente, la diferencia, que hay, en la imagen, es increíble, ok, y eso, que era, era usado, era de un local, que había cerrado, no sabía, qué esperarme de eso, pero digo, bueno, microscopio, ya había comprado esto, ya había comprado esto, vamos a probar, y me gustó mucho, el gran problema, que tenía, era la distancia de trabajo, en ese chiquitito, que era de, 20 ó 40 X, podía seleccionar, tenía dos posiciones, la distancia de trabajo, era muy corta, para estación de aire, olvidate, era muy difícil trabajar, y para trabajar con el soldador, inclusive, molestaba un poco, la base era pequeña, las placas no entraban, entonces, llegué a un punto, donde, ya había probado de todo, y había gastado dinero, con un montón de cosas, y me quedaron todos estos juguetes, inclusive este, que es un supositorio, pero, no había logrado, llegar a lo que quería, y cuando vi esa imagen, dije, esto es lo que quiero, esto, esto realmente, es lo que quiero, ver así, una placa, bien, y me decidí, en comprar justamente, este microscopio, empecé a ahorrar dinero, es caro, no es barato, es de lo más carito, que hay, los microscopios ópticos, pero son herramientas, para toda la vida, en este caso, este mío es, metálico, es metal, no sé, que metal será, pero es todo metal, aparte de las refacciones, si llegas a tener algún accidente, algo acá, no sé, se cae un elefante del techo, y te rompe el microscopio, las refacciones se venden, tanto en China, cuanto en, acá en Argentina, también las importan, son bastante universales, ese es otro detalle, tanto las cámaras, cuanto los microscopios, no suelen tener una marca definida, puedes ver un microscopio, con una marca acá, se habla mucho de estos microscopios, con la marca, IMSCOPE, pero los microscopios chinos, son igualitos, puedes ver, que acá diga, pepino, zapallo, o IMSCOPE, y en sí, es más o menos lo mismo, ya les dije que no, la idea no es centrar tanto, en características técnicas, porque eso lo pueden ver, en el video de Efraín, y el mío ya se está, estirando un montón, pero les aseguro, que el binocular, tiene la mejor calidad, y no porque sea este, el chiquitito también, o sea, cualquier microscopio binocular, ustedes van a tener, una calidad de imagen, extrema, suprema, fantástica, calculo, que debe ver algo mejor, pero, es lo mejor, entre todas estas cosas, que les estuve mostrando, nunca, vi la imagen, tan bien, cuanto, por medio, de estos, dos agujeritos, ok, así que, bueno, espero haber aclarado, algunas dudas, haber ayudado, los que están pensando, y bueno, con tantas cosas, que hay, uno dice, me compro el USB, que es barato, me compro, me ofrecieron un RCA, me ofrecieron un VGA, me ofrecieron un HMI, y el binocular, y el trinocular, es para cuando querés tener, una salida para el tele, yo como ya pensaba, en hacer algunos videos, y eso, compré el trinocular, pero si no, el binocular, ya es lo suficiente, que necesitas para trabajar, y eso, espero haber ayudado, un poco, entre tantas opciones, que está empezando a ver, en el mercado, y algo que hace, cada día más falta, porque está todo, cada vez más chiquito, y miniaturizado, espero habernos ayudado, a no, a que no les pase, lo mismo que me pasó a mí, de invertir en herramienta, 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 para un día, por casualidad, por suerte, encontrar una herramienta, y decir, wow, esto es lo que quiero, pero bueno, fue largo el camino, hasta ahí, vamos a finalizar, un poquito, vamos a finalizar el video, vamos a, para poder finalizar el video, quiero hacer, esto, Buenos Aires, hora, en Buenos Aires, 1 y 45 de la mañana, porque si no, después dicen que, me la paso haciendo videos, y no trabajo, pero a las 1 y 45 de la mañana, yo ya no reparo más placas, si quiero hacer video, puedo, espero que les haya servido, nos vemos en el próximo video, les dejo un fuerte abrazo, hasta la próxima. Gracias. Gracias.